Muy buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir, pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. La siguiente historia que les voy a compartir habla de una maldición y muchas veces nos preguntamos si las maldiciones existen, a veces lo escuchamos con frecuencia cuando alguien dice, no puedo tener hijos, creo que tengo una maldición, o la maldición me persigue porque no consigo tener dinero, no consigo tener amor, no consigo tener trabajo. Algunas otras personas recuerdan una historia de una gitana en la plaza del pueblo que maldijo a unos maleducados que le estaban insultando y después de haberlos maldecido, tuvieron un accidente y algunos fallecieron. Pero todo esto no es relevante, sino una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento. La maldición de mi exnovia. La siguiente historia que vamos a contar está basada en hechos reales. Muy buenas noches a todos, les voy a compartir una experiencia de terror que ocurrió cuando yo vivía en la casa de mis padres. Esto nos pasó cerca del año 2000, cuando mi hermano mayor terminó una relación con su novia. De un momento a otro la casa se comenzó a sentir muy extraña. Cuando yo me quedé solo en la casa al estar viendo la televisión en la sala, me percaté de que había una sombra en las escaleras. Yo pensé que mi hermano mayor había bajado por algo y no le di importancia. Seguí viendo la televisión hasta que de repente sonó el teléfono. Me levanté a contestar y ahí escuché la voz de mi hermano, como el teléfono de la casa da hacia las escaleras. Ahí, justo en las escaleras vi esa sombra de nuevo subiendo por las escaleras. En ese momento me alarmé y ni siquiera colgué bien el teléfono. Subí a toda carrera al segundo piso para ver quién era y qué es lo que estaba pasando. Y por más que ingresé a todas las habitaciones buscando algún ratero o alguien que se estuviera escondiendo, no encontré a nadie. Todo estaba tal y como lo habíamos dejado. Después de algunos días, cuando mi mamá se quedó sola en la casa, se puso a hacer el almuerzo y desde el segundo piso comenzó a escuchar varias personas que estaban corriendo. Al momento de subir al segundo piso, miró como el perro iba bajando a toda carrera. Se veía como que el perro tenía miedo y estaba huyendo de algo. Después de varios días, cuando todos salimos a almorzar fuera de casa y regresamos, desde la puerta escuchamos un ruido muy extraño en la sala. Ni siquiera abrimos bien la puerta, pero nuestro perro en ese momento salió corriendo y desde la calle comenzaba a huyar y a ladrar. Cuando ingresamos a la casa, por más que buscamos por todas partes, no pudimos encontrar nada, hasta que mi hermano recordó unas palabras de su novia cuando terminaron esa relación. Su novia le dijo, te vas a arrepentir, nadie, absolutamente nadie en tu casa va a tener paz. Y la razón de que mi hermano terminó con esa novia fue porque su novia estaba metida en cosas del ocultismo. Incluso ya la había cachado con algunos objetos extraños haciendo rituales con velas, y lo peor fue cuando la vio que le estaba colocando unos polvos en su comida. Para suerte de la familia, mi padre tenía varios amigos en la iglesia y después de hacer algunas llamadas, vino el padre, bendijo la casa e hizo una especie de oración. Y después de unos días, gracias a Dios la casa volvió a la normalidad. Aquellas risas, aquellos ruidos, los pasos, la sombra, todo, absolutamente todo desapareció, gracias a Dios. Esta historia es real, y créanme que las maldiciones existen. Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejarnos sus comentarios, activos y gracias por ser parte de este canal.